Sergio Pelayo y el equipo de Caporales que lo acompañan Bienvenido señor ganadero, por supuesto Por supuesto que viene la Carelli Ruiz del Jaripeo Aquí está la Carelli Ruiz, si la quieren conocer No, si es, si es la Carelli Ruiz El más pesado, el más pesado para niño enamorado de Puebla Ahí están los muchachos, regalenles el aplauso, ellos son los jinetes Dinero manchado para Leiva de Nayarit Que transforma a la gente de Nayarit seguramente Viva Autlán para Orgullo de Vallarta Y que me pido en el sol de ese mar Hace rato no pasó la presentación porque se están oponiendo las escuelas Aquí está Chamaquito de 15 años de edad Señoras y señores Todavía van a Khan School, amigos de la banda Prepárense el son de jaripeo Acá está este chaval Checando el tretal Checando que todo está en su lugar Y nada más y nada más Señoras y señores, ahora sí Regalo de más volumen Este mío Y la regalo de la monta Regalo de la monta Y la 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 regalo de la monta La regalo de la monta ¡AYAVÍA! ignantxa No 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 Acá no 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 Y la regalo de la monta Güido L fuego La regalo de la monta Y la regalo de la monta Y la regalo de la monta Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Gracias a todos y la sangre de Dios tiene poder. Gracias a todos y la sangre de Dios tiene poder. Gracias a todos y la sangre de Dios tiene poder. Gracias a todos y la sangre de Dios tiene poder. Viene Niño Máquina. 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 ¡No, viejo pues! Pues como te diré Ahorita, ahorita, ahorita investigamos ¿Cómo lo puedes ver en la tele, viejo? ...de los Reyes de América Leiva ...de Mayaville ...ya lo vemos ...ya con la mirada clavada ...hacia la carga metálica tratando de manejar ...ya lo vemos en el vecino ...la banda empieza a tocar ...hacia haciendo el ritmo de Mayaville ...hacia haciendo el ritmo de Mayaville ...hacia haciendo el sueño 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 ...hacia dejando el sueño ...hacia finalmente ...ara vez llegando por la rata aguardia por estar ahí abriendo la voz con la música ¡Eso! Con esos cuernazos están pegando derechitos. ¡Eso! 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 que andan tomando cerveza bien helada los temas que estamos solicitando a los amigos bien, ya viene esta lista entonces la final así que vamos al estado mañana nos espera el trabajo hay que trabajar hay que trabajar porque aquí el que no trabaja no come no 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 Vamos a cambiar de lugar porque para allá va el cajón. Vamos a cambiar de lugar.